La misericordia en la vida diaria, prontitud en el servicio a los hermanos. Me encanta hermanos y hermanas esa conexión que hace Lucas entre la anunciación y la visitación de María Santísima. María Santísima responde con prontitud a Dios, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y se pone de prisa en camino para servir a su prima Isabel, que está en el sexto mes del embarazo. Hermano, hermana, de prisa en este año de la misericordia. Recuerda que la misericordia es también el amor de Dios que se inclina a los desfavorecidos, a los pobres, a las viudas, a los mendigos. Hermano, hermana, de prisa en el servicio a los demás. La vida de un discípulo, la vida de una discípula es disposición a los demás. Todo mi ser es un servicio a los demás, como Jesús, que no vino a ser servido, sino a dar su vida por los demás. Prontitud en el servicio a los demás, a ejemplo de Jesús y María. Paz y bien.